Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la sesión de cierre del seminario académico EMCS Talks de profesor a profesor ante una nueva realidad. Les agradecemos registrar su asistencia en el código que aparece en la parte inferior izquierda. La ciencia no conoce país porque el conocimiento pertenece a la humanidad y es la entorcha que ilumina al mundo. Con esta frase de Luis Pasteur, les quiero dar la más cordial bienvenida a esta sesión especial de cierre en donde conoceremos y trataremos un poco sobre el programa de investigaciones en pregrado. Realizando un análisis de todo lo que se ha vivido durante esta temporada, la cuarta ya, tenemos un resumen de 27 emisiones, 144 ponentes, 115 temas presentados y más de 1,150 asistentes en esta sesión de seminario académico. Para dar inicio a esta sesión de cierre de temporada, me voy a permitir presentar a nuestros oradores estrellas. Comenzamos con la doctora Belinda del Carmen Carrión Chavarría. La doctora Belinda Carrión es egresada de la carrera de médico cirujano por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Multirredo. Realizó la especialidad médica en pediatría y la subespecialidad en neurología pediátrica por la misma institución. Cuenta con doctorado en mecanismos moleculares de las enfermedades por la Universidad de Copenhague, Dinamarca. Es miembro asociado de la International Association of Medical Science Educators, miembro numerario de la Sociedad Mexicana de Inmunología y socia activo de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Actualmente, la doctora se desempeña como directora nacional de programa de biociencias en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TEC Salud, del Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, doctora. A continuación, me permite presentar al doctor Marco Antonio Rito Palomares. El doctor Marco Rito obtuvo el título de ingeniero bioquímico en alimentos por el Instituto Tecnológico de La Paz, Baja California Sur. Cuenta con el grado de maestro en ciencias en ingeniería química por el tecnológico de Monterrey. Obtuvo el grado de doctor en ciencias en biotecnología e ingeniería química por la Universidad de Birmingham en Inglaterra. Posteriormente, realizó dos estancias postdoctorales en la Universidad de Birmingham y en la Universidad de Cambly. Ha participado en más de 280 congresos nacionales e internacionales, publicado más de 170 publicaciones científicas, entre ellas artículos, capítulos de libro y libro. Y cuenta con 16 patentes otorgadas. Actualmente, el doctor Rito es director de investigación nacional de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TexSalud. A continuación, les presento al doctor Jorge Eugenio Valdés García. El doctor Jorge Valdés es médico cirujano por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es especialista en oftalmología y subespecialista en córnea y cirugía refractiva. Cuenta con una maestría en ciencias médicas y un doctorado en investigación médica y quirúrgica. El doctor Valdés es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1. Es académico titular de la Academia Mexicana de Cirugía, miembro fundador de la Academia Nacional de Educación Médica y actualmente se desempeña como decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Además, el doctor Valdés es presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina por sus siglas ANFEM. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia con nosotros en este cierre de temporada EMCS Talks de profesor a profesor ante una nueva realidad. Muchas gracias Marcela, me voy a permitir iniciar esta sesión conjunta junto con la doctora Belinda y el doctor Marco Rito. Les queremos presentar una iniciativa para tratar de agrupar, concentrar, hacer sinergias, nuclear, es otro verbo que se usa, todo lo que estamos haciendo en investigación en pregrado. Déjenme compartir pantalla. Creo que ahí ya se ve, ¿verdad? En modo presentación. Muy bien. La idea es hablar de esto que ya hemos llamado el programa de investigación en pregrado de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, el Tecnológico Monterrey. Y esto no es que se nos ocurra nada más a nosotros, viene siguiendo, vamos a decir, una línea de pensamiento de nuestro presidente y rector general, el doctor David Garza, que les traigo a colación esta entrevista que le hacían o este reportaje que hacían, donde él mencionaba que la investigación es la clave para el desarrollo de Latinoamérica y cómo el tema de la investigación se vuelve algo fundamental en el TEC. Y esto es un mensaje para todos nosotros, porque no es una actividad ahí paralela, una actividad residual, una actividad satélite. Está embebida en el modelo educativo y llamo su atención a esta frase que está resaltada ahí en Negritas, que es generar una mejor experiencia educativa profesional a través de la investigación. Entonces, así como si alguien no trae el chip que la investigación es fundamental para el modelo educativo, para la manera como educamos el TEC, creo que es buena manera de hoy, de resaltarlo y tenerlo muy, muy claro. Aunque no participemos todos en investigación y con toda la intensidad y seamos profesores investigadores, sepamos que es parte de esta visión del TEC. Ahora, la Escuela de Medicina, ¿qué nos hace diferentes? Pues que desde hace mucho, desde que yo era decano académico, estaba de decano o director, el doctor Martín Hernández, y se hizo una gran apuesta para generar estos ecosistemas de investigación, de investigación, perdón, estos ecosistemas de salud donde investigación es una parte importante, y tenemos muchos elementos en este sentido. Pero llamo su atención, como les decía, a estos que llamamos centros médicos académicos, porque así nos empezamos a definir como TEC salud. Y en eso quiero enfocar un poquito el tema. Y esto nos hace diferente a una escuela sola, no somos igual que cualquier otra escuela que no tiene este acompañamiento de hospitales, no somos igual que cualquier hospital o cualquier centro de investigación, que serían estas tres partes aisladas. Somos esto, un sistema académico de salud o un centro médico académico. Y este, generar este entorno, este ecosistema, donde se atienden pacientes, se educa y se investiga, es uno de los elementos diferenciadores. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace un centro médico académico, provee atención, educa y hace investigación alineada a las prioridades, pero también al modelo educativo. Y es un tema no solo de los investigadores. ¿Por qué? Porque somos una comunidad de aprendizaje práctica. Y aquí quiero otra vez este modelo que hemos usado, que no es nada más para hacer actividades entretenidas, significativas en las sociedades académicas, no. En el fondo, el modelo pedagógico, que es un modelo pedagógico complejo de la educación superior, son la conformación de estas comunidades de aprendizaje. Y la escuela se define como una comunidad de aprendizaje, en ese sentido. Y es muy importante por qué el hacer investigación. Y me quedo con la respuesta hacia el final que emana de este libro, que es el futuro de la investigación básica y traslacional en el cuidado de la salud depende sobre la capacidad de los centros de ciencias de la salud, grandes y complejos, para educar, ¿sí? Fíjense, esta parte importante, para educar, descubrir unas respuestas a problemas, problemas complicados del entorno de salud pública, ¿sí? Hemos definido un espacio físico donde esto ocurre, algo muy concreto, que son los Centros de Innovación y Transferencia de Salud, el CITES. Tenemos el CITES de Monterrey, los voy a pasar muy breve, todos ustedes los conocen, pero a lo mejor vale la pena refrescar todo lo que hay ahí. El CITES Guadalajara, que también tiene estos elementos, este lugar concreto donde sucede. El CITES Chihuahua, que estamos desarrollando, y ahí ven el edificio que se nos ha asignado y los pisos que vamos a tener ahí. Y el CITES de Ciudad de México, que es probablemente ahorita la apuesta más grande que estamos haciendo, no solo con el campus Ciudad de México, sino con lo que hay alrededor y lo que estamos poniendo en nuestra parte como escuela. ¿Qué consiste este programa de investigación en pregrado? Sabemos que uno de nuestros mayores diferenciadores de la escuela es investigación científica. La verdad, esto nos pone a parte de cualquier escuela privada que ustedes me digan, y nos acerca a las grandes universidades públicas de este país, en el sentido de que somos investigaciones, eso nos posiciona en los rankings, y no estoy hablando de cómo nos va en el ENAP, que a veces es una hiperfijación que traemos, sino en los grandes rankings internacionales, que el QS y el Times-Side Education, el que tengamos estos componentes de investigación. Pues somos una de las cinco escuelas mexicanas que está ahí, en cualquiera de los dos, porque repetimos, y somos la única privada que está ahí. ¿Qué hemos venido generando? Les decía, la capacidad esta de los CITES, que les mostraba hace rato, los GIEs también, ¿sí? El talento, el recurso humano, tenemos más de 70 investigadores, ¿sí? Y modelos didácticos, ¿no? Con el aprendizaje basado en investigación. ¿Qué busca este programa que hoy estamos queriendo lanzar e invitar? Bueno, facilitar que el alumno del posgrado viva la experiencia de investigación científica en el área de ciencias biomédicas, poniendo a su disposición todos los recursos de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. ¿Qué buscará este programa? Entre muchas cosas, ¿eh? Estamos acabando de definir, y evidentemente con el aporte de todos ustedes lo acabaremos de afinar. Planear la experiencia en investigación del alumno. Identificar los mentores y sus proyectos. Y esta es en gran medida la sesión de hoy. Invitarlos a todos ustedes en ese sentido. Definir objetivos del alumno, difundir y publicar los hallazgos, buscar fondos para la investigación. Este es un programa que el alumno puede entrar en cualquier momento y hace su, bueno, ahorita voy a ahondar más en eso, hace su modelo de lo que quiere hacer la investigación. Hay cosas escolarizadas, hay cosas no escolarizadas, cosas que son curriculares, cosas que son extracurriculares. Busca asegurar que todo alumno, esta es la visión, de pregrado, de pregrado, de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, que desee enriquecer su educación a través de la investigación, lo puede experimentar. Esto es muy importante. Es nuestro compromiso el que toda la actividad de investigación de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud esté articulada en este sistema, programa que auspicie esta intención a lo largo de la trayectoria del estudiante. Y a eso me refería. A ver, no somos un centro de investigación, no somos solo un hospital, no somos alguna entidad que se dedica a emprender nada más. Somos una universidad que investiga y creemos que en la investigación, como decía el doctor Garza, David Garza, es fundamental para el modelo educativo y es de la mejor manera de educar a los nuevos profesionales que van a moverse en una economía del conocimiento. No es que vayan a ser todos investigadores, pero al menos que tenga este contacto. Y sí, eso ha quedado palpable en algún momento es ahora durante la pandemia. El que pudiéramos tener este entorno y que la gente que tiene investigación realmente pudo hacer cosas durante la pandemia. ¿Qué incluye este programa? Les decía que sea parte del Student Journey, de este recorrido vital de los alumnos y pueden entrar en cualquier momento. No es que todos tengan que ser muy personalizados. Buscamos que sea muy personalizado en ese sentido. Queremos trabajar con el claustro de mentores y por eso la sesión de hoy es fundamental. Mentores de investigación para promover las oportunidades de investigación de los GIEs. La manera es a través de los GIEs. Si alguien está haciendo investigación por ahí, aislado, solo, pues yo le pediría que buscara acercarse a un GIE, o si ya está formando algún grupito de investigación, nos lo dejes saber y con gusto vamos a ver la manera de que puedan estar funcionando como mentores. Pero sí tenemos que hacer sinergia, sí tenemos que ser ordenados en este sentido, agruparnos, hacer cohesividad. Y este programa nos va a ayudar mucho. Ayudar a los alumnos a acceder a estas oportunidades, auspiciar el conocimiento de los alumnos sobre la investigación científica y su contribución a la sociedad, lo que llaman el social accountability, proveer instrucción sobre la metodología de investigación, etiqueta científica y ética de la investigación, crear oportunidades para su labor, sea conocida por el público. Hay muchas maneras, hay muchas herramientas dentro del tecnológico, transferencia, por ejemplo, con artículos de difusión, crear oportunidades para que los alumnos se vean a sí mismos como participantes activos en una comunidad académica. Así como cuando los recibimos en la ceremonia de compromiso profesional, la imposición del saco blanco, le decimos que ya son parte, no solo la parte de atención, son también ya parte de esta comunidad de investigación y se deben sentir parte de esta comunidad de investigación. ¿Qué buscamos? ¿En qué creemos? En que cada alumno desarrolle una trayectoria de aprendizaje individual. La investigación es una experiencia educativa profunda que podría propiciar el entendimiento, comprensión de sus conceptos básicos a través de su aplicación a retos reales y ayudar al alumno a desarrollar un entendimiento a profundidad del conocimiento complejo. Algunas, fíjense, algunas, como dicen los abogados, es enunciativo, no limitativo. Aquí se vale proponer materias selectivas de investigación y vamos a crear un catálogo, cláusulos de profesores que tengan el aprendizaje, ya tengan esta certificación de aprendizaje basado en investigación, las estancias de investigación, los GIEs, programas de mentoría en investigación, semana de investigación de la escuela de medicina, el servicio social, un diploma para los alumnos, ¿sí? de distinción en investigación y vamos a ver cómo podamos que los alumnos tengan algo tangible y le puse otros porque se vale proponer en este sentido y por ahí hay varias estrategias. Y como diría nuestro primer mandatario en una mañanera, como anillo el dedo, ¿sí? Nos vino esta publicación que hoy aparece de la doctora Mili López, Gabriela González, de un servidor, sobre ser mentor en investigación es fundamental en el quehacer científico. La invitación hoy es que se anoten ustedes como estos posibles mentores, investigadores, que quieren tener alumnos de pregrado, que quieren que alumnos participen con ustedes en sus diferentes proyectos de investigación. Es fundamental. Lo van a leer. Los invito a leerlo. Ahí está la liga para esto. No me resta más que agradecer este espacio y bueno, le voy a hacer la palabra a la doctora Belinda Carrión. La doctora Belinda Carrión, entre sus múltiples actividades, capacidades, potencialidades, emprendimientos, pues se ha voluntariado, ¿sí? De manera autónoma, libre de toda coerción, ¿sí? A ser la que coordine este programa de investigación en pregrado. Belinda, adelante, por favor. Sí, gracias, doctor. Bueno, continuando con lo que el doctor nos explica acerca de esta intención, nos queda claro que la participación de los alumnos en investigación no es algo nuevo. Sabemos que muchos investigadores y profesores ya tienen o han aceptado varios alumnos de pregrado en diferente forma, ¿verdad? En el plan anterior teníamos la modalidad de investigación, este, en donde de la escuela de ingeniería se ofrecían talleres y se solicitaban que inscribieran estancias para que al final se les pudiera dar este diploma. También ya se ha diseñado una semana de investigación que recae directamente en el Departamento de Biosciencias, pero la finalidad que se tiene con esta propuesta pues es realmente acompañar al alumno y nosotros escuchar de los alumnos si estas experiencias tienen este fondo de educación y de formación, ¿verdad? Darle un poquito más de formalidad. Obviamente, también sabemos que como varias estructuras dentro del tecnológico se están, vamos a decir, reorganizando, sabemos que los grupos de investigación también van a sufrir algún tipo de modificación, pero les voy a compartir lo que ahorita tenemos. Entonces, los grupos de investigación con enfoque estratégicos que son los que oficialmente están reconocidos dentro de nuestro, de nuestra institución, ¿verdad? Son las que enumero aquí, en donde tenemos, en Guadalajara, liderado por el doctor Arturo Santos, el grupo de Biosciencias Aplicadas para la Salud, Bioinformática para el Diagnóstico Médico, liderado por el doctor Víctor Treviño, en Monterrey, Bioingeniería y Medicina Regenerativa, liderado por el doctor Rito, también aquí en Monterrey, en la Ciudad de México, teniendo de líder al doctor Domínguez Cherid, el de Fisiopatología de las Enfermedades Metabólicas y Emergentes, por la doctora Rocío Ortiz, en Monterrey, Genético Humana, perdón, el doctor Augusto Rojas, por la doctora Rocío Ortiz, investigación en cáncer, por el doctor Gerardo de Jesús, medicina cardiovascular y metabólica, y por el doctor Valdés, el de terapias innovadoras en oftalmología y ciencias visuales. Sin embargo, también, ya desde hace dos años, se crearon otras áreas de grupo de investigación. Tenemos grupos de investigación clínica que están afiliados a los hospitales Tech Salud, y de esos tenemos cinco, el grupo de investigación en pediatría, liderado por la doctora Carla Chávez, el de cirugía, innovación y desarrollo, por el doctor Eduardo Flores, el de salud de la mujer, el de medicina interna y enfermedades digestivas, por el doctor Luis Morales, y el de neurociencias clínicas, por el doctor Daniel Martínez. También tenemos tres grupos de innovación educativa, el de desarrollo profesional de la salud, liderado por la doctora Mildred López, el aprendizaje centrado en el paciente, liderado por la doctora Silvia Olivares, y el de comunidades de aprendizaje en salud, liderado por la doctora Ángeles. Entonces, lo que queremos es ofrecerles diferentes opciones a los alumnos, más allá de los grupos de investigación biomédico clásico, que ya tenemos ofertas en las tres series. Les vamos a pedir de favor, porque como menciona el doctor, pues la intención es identificar los profesores que tienen proyectos de investigación y que además quisieran recibir alumnos y, digamos, empezar a formar este claustro de profesores que sean mentores de investigación para los alumnos de pregrado. Entonces, voy a dar unos cinco minutos y si nos hacen favor de contestar este Google Forms para los que aquí están escuchando este diálogo, pues nos pongan sus datos para aquellos que están interesados en recibir alumnos de pregrado para investigación. Entonces, ¿les parece si tomamos tiempo o continúo, doctor? Gracias. Podemos tomar tiempo. Ok. Dar oportunidad ahorita. Sí. Entonces. Que si lo pueden poner en el chat, están pidiendo por ahí. Ya se, ya se puso, ¿no? Ah, sí, ya está. Se me hace que, si es que, si alguien entró después, no lo, no lo va a ver. No, es que no, no, a ver, déjenme. Aquí lo copio yo, lo pongo de nuevo. Ya lo acabo de poner. Gracias. Y aquí les dejo, mientras, los datos. Como menciona el doctor Valdés, en un principio, para aquellos profesores que tengan interés en recibir alumnos que ya tienen proyectos de investigación y que no están identificados o no pertenecen a algún grupo de investigación, nos gustaría que identificaran el área más afín de los grupos que actualmente ya tenemos declarados y que se acerquen con los líderes para, de alguna forma, tener arropados a todos los profesores que estén haciendo investigación, que es el propósito también de la plática. Y ahí les estoy compartiendo los correos electrónicos. Gracias. Gracias. Tenemos dos minutos para darles oportunidad a todos. Gracias. 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 Bueno, quedan 30 segundos y continuamos. Gracias. Muy bien. Entonces, me di a la tarea porque hay un grupo de estudiantes estudiantes de medicina que tienen un capítulo ligado al American College of Physicians, ¿sí? Y ellos han abierto un portal en donde a varios de ustedes los buscaron para preguntarles pues si tenían interés en o algún proyecto en el que ellos pudieran participar y hacen como un sistema de de match, ¿verdad? Entonces, aquí pongo algunos ejemplos también de profesores que con los que yo personalmente me acerqué. Por ejemplo, la doctora Carla Chávez, ¿verdad? Este, platicó con los profesores pediatras que tienen proyectos de investigación y ahí tres de ellos invitaron alumnos, ¿verdad? Poniendo la cantidad de alumnos que pudieran aceptar junto con el título del proyecto para de esa forma hacer, digamos, una convocatoria abierta a los estudiantes médicos. también, por ejemplo, se les hizo extensa la invitación al grupo de el desarrollo profesional y, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de tres proyectos dentro del rubro de innovación educativa, este, igual, con el título del proyecto y el número de alumnos que pudieran atender. Entonces, este es el primer paso que se busca, ¿verdad? Identificar proyectos en donde se puede invitar alumnos para que estos empiecen a participar. Aquí les pongo un ejemplo de lo que han estado ya trabajando los estudiantes. Por ejemplo, ellos tienen sesiones en donde tienen sesiones destinados a hacer research de bootcamp en el cual los, les escribí esta semana pues también para revisar cuáles son los temas de interés que tienen y a lo mejor nosotros también dar nuestro punto de vista de que sea un poco más, digamos, más íntegro los temas que ellos deben de revisar, ¿verdad? Potencialmente pudiéramos armar algo con el apoyo de Writing Lab para, pues, darle herramientas para que puedan hacer una, una escritura de un manuscrito científico. También aquí les, les pongo el ejemplo de cómo abren ellos esta convocatoria en donde, este, dentro de Facebook o de Instagram que tiene este grupo, convocan a los alumnos, ¿sí? Y, este, luego les dan seguimiento y hacen el, el match y posteriormente ya canalizan a los alumnos con el líder del proyecto. Muy bien, pues, hasta aquí está, digamos, una continuación de la descripción que, que hizo el, el doctor Valdez de, de lo que se quiere trabajar con, con los alumnos de pregrado. No sé si quiera, el doctor Rito hacer algún comentario, abrimos a preguntas que tengan los profesores. Gracias, Belinda. Quizás los tres comentarios y luego pasamos a la parte de, de preguntas o inquietudes que puedan tener, ¿te parece, Belinda? Sí, claro, doctor. Quizás el, el primero mensaje es que entre más temprano el estudiante tenga contacto con la investigación, creo que podemos generar el impacto más, más grande. Segundo es, por supuesto que esto no va a progresar si no tenemos la participación y el apoyo de los investigadores y de los mentores. Y como decía Jorge, busquemos darle un poquito de, de, de orden, por así decirlo, apoyándonos en la figura de los GIEs que tenemos y de grupos de investigación. Estamos ahorita en una oportunidad realmente relevante con la creación del Instituto de Salud y que por favor vean que los profesores que participarán en el Instituto de Salud son profesores de la Escuela de Medicina y por supuesto siguen participando en, en este programa. Pero también nos da la oportunidad quizás de evolucionar nuestros GIEs y nuestros grupos de investigación. de esta manera pues son formalmente establecidos en la parte de investigación del TEC con acceso a programas, a recursos, etcétera. Básicamente, Jorge, Belinda. Sí, este, aquí por ejemplo otra cosa, digo, ahí hemos hecho o hemos encontrado varios escenarios, ¿verdad? Por ejemplo, y todo va derivando también del, del desempeño que han tenido los alumnos. Los alumnos que inicialmente están enrolados en el MD-PhD, pues muchos de ellos han terminado con proyectos de su doctorado pues de alto prestigio. Uno de ellos, por ejemplo, está de coinventor de una patente que hizo en su, en su doctorado y pues eso también nos, nos motiva a nosotros a poder encauzar como dice el doctor Rito, pues desde, desde etapas más tempranas este, pues esta habilidad e interés que tienen los alumnos de investigación y acompañarlos en este desarrollo que tengan los mismos. Clásicamente, sabemos que la carrera de biociencias tiene ese tinte, ¿verdad? de los alumnos con interés en investigación, pero también, por ejemplo, los estudiantes que tienen prácticas clínicas como el resto de TechSalud, abrirles esa opción de que puedan considerar una rotación clínica en el rubro de investigación, ¿verdad? Más allá de la, pues de lo clásico que es la, la atención clínica, por una parte. Por el otro, hemos considerado importante también abrir un espacio, un seminario de estudiantes donde se pueda conocer cuáles han sido sus aportaciones en sus proyectos, sus avances. Pudiera ser que utilicemos, por ejemplo, el Congreso de Investigación aquí mismo, el tecnológico, ya sea en el día que tenemos dedicado como TechSalud o un espacio que esté separado donde veamos los logros de los alumnos. Yo creo que eso se vuelve muy importante para, pues nosotros conocer, ¿verdad? Todos estos esfuerzos que han hecho los, que hacen los alumnos con, con muy buen, este, desempeño. Y finalmente, pues este sistema o este, digamos, rol de mentor, pues sí quisiéramos darle un seguimiento porque, pues la idea es no nada más abrirles las puertas a los alumnos, sino que finalmente el alumno lo, lo considere como una experiencia educativa y enriquecedora y no más allá de sentirse a lo mejor manos extras, ¿no? para algún proyecto porque esa es la intención de estarlos formando. Excelente, muchísimas gracias por sus comentarios y aportaciones. Si me lo permiten, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas, doctor Valdés, doctor Marco Rito, doctora Belinda y tenemos en el chat algunas preguntas que, que han gestionado. Preguntan, ¿cómo podemos ser parte del claustro de mentores de investigación? Yo creo que la primera es la que van a decir, es anotarse ahí en esa, y esa es la primera intención, yo creo que el primer paso por el programa, como les decía, está en construcción y Belinda ahorita presentó algunos ejemplos y hoy si quieren también les presento algo más. Pero la primera es anotarse, ¿sí? Oye, yo tengo estos proyectos o este proyecto y esto quisiera, estoy haciendo, ¿no? Esa es la parte de anotarse ahí en el Google Forms que pusieron para precisamente ir conformando este claustro. Excelente, muchas gracias, doctor. Preguntan también, solo para resolver una duda que pueda tener algún profesor, ¿este programa y el mentoreo de alumnos genera carga académica? No. Aquí hay actividades curriculares, los que tengan o den de alta alguna materia lectiva en investigación en cualquier, bueno, pues eso tendrán carga. No, este es una comunidad de todos los que hacemos investigación, ¿sí? Y que queremos tener alumnos de pregrado participando en nuestros diferentes proyectos o diferentes actividades. Gracias. Me voy a permitir leer algunos comentarios. La doctora Silvia Olivas, el ULID, el diploma de ULID, que es algo muy específico, escolarizado, curricular, ese sí genera carga. Muy bien, gracias. Mencionan que en pediatría hacía un esfuerzo cada verano con su verano de investigación. Además, hacen un comentario que cabe destacar que también se está generando una unidad de formación para el modelo TEC 21 llamada Estancia de Investigación, la cual comenzará a implementarse en agosto 2022. Está pensada para que los alumnos de LBC puedan realizar su séptimo semestre, el semestre TEC, con inmersión en la investigación, pudiendo estar en algún proyecto de algún profesor que pertenezca a algún GIE, como comenta la doctora Belinda. En caso de que otro alumno LBC o de otra carrera, SLD, quiera participar en investigación de manera extracurricular, lo puede hacer con este programa de mentor. Muchas felicitaciones y mencionan como gran iniciativa, felicidades por esta iniciativa, espero que entusiasmemos a muchos estudiantes a continuar con una trayectoria de investigación y de ingresar a un posgrado, menciona la doctora Silvia Olivares. Voy a permitir que algunos profesores si tienen algún comentario adicional, les pueda abrir el micrófono para preguntarles a nuestros ponentes o realizar algún comentario y en este momento haremos unos minutos. Sí, mira, nada más estoy viendo aquí el comentario que hace Daniel Martínez. Miren, los propios estudiantes de este ACP que les presenté nos comentaban pues que varios residentes que obviamente están haciendo proyectos de investigación clínica tienen interés de que los estudiantes de pregrado participen. Esto lo reboté en un inicio con la doctora Carla Chávez y lo que ella me comentaba era que no todos los residentes pues tienen esa disponibilidad y también no sabemos de qué tanto tiempo dispongan para darle seguimiento. Entonces, sí tendríamos que asignarle un profesor ¿verdad? que le dé seguimiento a los alumnos porque lo que queremos es precisamente estarlos formando. En este sentido lo que dice la doctora Belinda es bien importante. Los residentes son también alumnos son alumnos de posgrado y claro que los alumnos de pregrado pueden colaborar con ellos pero ese residente debe estar con un profesor es decir no son entes aislados los residentes tienen que tener un profesor tutor son parte de un ecosistema parte una de las intenciones que se busca con este programa es que los alumnos de pregrado se socialicen en lo que es la investigación cómo se forman estas comunidades de aprendizaje si eso que les ponía no estaba de oquis que yo ponía que somos comunidades de aprendizaje práctica si los grupos de enfoque de investigación o de innovación educativa o los clínicos son comunidades de aprendizaje práctica pues alguien debe estar responsable hay un ecosistema hay un ordenamiento y los alumnos se deben ir metiendo por ahí es muy común que hay un llanero solitario o una llanera solitaria por ahí de residente y que quiere tener alumnos y se corre el riesgo de que no esté alineado a nada no esté coordinado no esté haciendo sinergia y como decía la doctora Belinda que los usen de carne de cañón es decir para sacar chambitas traerlos entonces si buscar por eso estamos creando este programa de educación pregrado caben muchas cosas en este lo escolarizado que nos gusta mucho a los profes así muy ordenado en tiempos y todo y lo no escolarizado que me encanta a mí lo que es fuera de lo curricular que tenemos hay un montón de actividades que se hacen fuera de lo curricular o extracurricular o paracurricular o transcurricular como ustedes gusten hacerlas le dan la riqueza a este entorno de investigación y los alumnos pueden llegar a hacer un montón de cosas en ese sentido al rato les muestro algún ejemplo pero creo que por ahí la doctora Tere y creo que hay preguntas que no se nos vaya el tiempo así es voy a hacer la palabra a la doctora Tere Sánchez quien tiene una pregunta adelante doctora sí hola ¿cómo están? pues felicidades por la iniciativa yo creo que es algo que ya ha estado sucediendo durante varios años la integración de los alumnos de pregrado a investigación básica y clínica y la formalidad yo creo que va a ser que tenga mejor pues orientación y resultados nada más comentarles que hace algunos meses el doctor Marco Rito presentó a los alumnos en una sesión especial a los grupos de enfoque clínicos a raíz de eso nos contactaron y yo pude se anexaron a las tesis de los residentes tres alumnos de pregrado algunos ahora están todavía trabajando en ello pero el último resultado es el envío de un trabajo una tesis por Jair Rodríguez él es un emitrés muy entusiasta que me contactó a raíz de esa presentación trabajó durante todo el tiempo con el residente de cuarto año se mandó el trabajo al Congreso de Medicina Interna y como ustedes vieron por ahí algunos posts probablemente míos ganó el primer lugar de investigación a nivel nacional sobre más de 700 trabajos entonces yo creo y él se entusiasmó tanto no saben lo que me puso en el chat doctora estoy temblando de emoción ganamos está muy interesado en continuación yo creo que el compartir lo que se hace en la parte clínica y en los posgrados y especialidades con los estudiantes y ver esa parte de lo que ellos están viendo en básicas cómo termina yo creo que es fundamental y seguir haciendo estas presentaciones además durante este programa que tienen pensado para que ellos puedan ahí elegir seleccionar y desde luego de acuerdo con el doctor Valdés deben estar bajo una tutela en este caso podríamos ser los coordinadores de investigación a los cuales nos pueden contactar o a los directores directos a los que son encargados del grupo en sí y tener sus correos y los resultados pueden ser estos y más entonces felicidades por la iniciativa formalizar algo que ya estaba sucediendo y pues gracias por la oportunidad muchas gracias doctora Tere tenemos una pregunta más en el chat un comentario de parte del doctor Federico Ramos Jorge buenas tardes aprovechando el talk de hoy y el tema podrías comentar si ya existe o se formará el comité de ética e investigación de pregado para la escuela de medicina y ciencias de la salud para ayudar con la revisión y supervisión de protocolos de investigación de las diferentes carreras de predoctorado y posgrado en la escuela de medicina y ciencias de la salud protocolos de investigación o clínicos y nos será muy útil para las certificaciones de la escuela sí la idea la idea es formar que esté este comité que nos facilite la actividad de investigación ha ido aumentando de manera importante entre proyectos de tesis de doctorado de maestría de residentes proyectos de los alumnos en plaza universitaria de investigación los alumnos en plazas de investigación más todo este tipo de actividades entonces es importante tener este comité ahora yo los invito porque estábamos hoy voy a cambiar un poquito el tema pero sí Férico y la verdad cualquier dato adicional también nos va a servir este foro para dar el conocimiento y cómo debe darse esto esto de la investigación cuidando todos estos aspectos éticos porque tenemos que cuidar a la persona a los pacientes es fundamental eso ahorita le estamos pidiendo que se anoten pero también si nos anotan los proyectos o algunas iniciativas veo aquí al doctor José María Jiménez Ávila él tiene también por ejemplo una ha echado a andar una iniciativa por allá en Guadalajara si nos la comparte esta de Researcher Incubator creo que le llama por ahí hasta tiene página en Facebook ese tipo de iniciativas alguien mencionaba hace rato los 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 veranos de pediatría yo con gusto les les presumo el no es que quité ya la la parte así como Tere estaba muy orgulloso y sí todos vimos a Tere que bueno los que somos peduqueros que posteó este pero por ejemplo los seminarios de pregrado nosotros tenemos un foro investigación en pregrado en oftalmología y ciencias visuales con nuestro grupo es lo que llevamos todavía nos faltan un par por por ahí entre alumnos y pasantes publicaciones les decía en transferencia te creo que en lo que estamos cerrando el año vamos a acabar con unas 5 o 6 hechas por alumnos sobre difusión de la investigación en la que están participando y están metidos o sea oportunidades en esto hay muchos estamos haciendo muchas cosas como decía Tere ahorita pues queremos darle esta formalidad pero sin demasiada a mí lo que me choca son demasiadas burocracias demasiadas reglas sino que aquí que quepa la mayoría de las cosas que estamos para que los muchachos puedan aprovechar lo más que se pueda lo que estamos haciendo investigación los grupos de enfoque sorprende que los alumnos no sepan de los grupos de enfoque que no sepan que se hace investigación que hay 70 investigadores miembros del sistema nacional de investigación en el en en la escuela que nos sitúa esto totalmente en otra órbita comparado con las demás escuelas privadas y nos acerca como decía al pues a las de clase mundial no sé si hay más por ahí Marce preguntas ya no vi el chat doctor estamos sobre tiempo listo quiero agradecer infinitamente a nuestros oradores estrellas por habernos presentado esta gran iniciativa esperamos realmente que muchísimos profesores se suman y pues vengan con mucho ánimo para ello muchas felicitaciones ahí en el chat y pues veo ahí muchos profesores entusiasmados muchas gracias doctora Belinda muchas gracias doctor Marco Rito muchas gracias doctor Valdés por su presentación a continuación como parte de esta gran fiesta de cierre de temporada de cuarta temporada de MCS Talks voy a ceder la palabra al doctor Jorge Eugenio Valdés para que nos dé un mensaje para todos los profesores que han participado para toda la comunidad académica que han estado presente cada quincena con nosotros escuchando todas estas innovaciones doctor Valdés adelante muchas gracias y muy breve me voy a disculpar porque no va a estar el resto de la sesión tengo otra sesión pero sí quería aprovechar y le pedí a Marcelo un poco espacio y que adelantáramos tantito para felicitarlos por esta culminación de esta nueva de esta temporada la verdad es que un esfuerzo que nació pensando en una condición y una situación específica ha crecido ha evolucionado creo que eso habla de las buenas ideas que es una buena idea y el compartir estas buenas ideas nos va nutriendo enriqueciendo a todos y vuelvo a entrar al concepto de esta comunidad de aprendizaje que somos en la escuela de medicina pues somos una comunidad de aprendizaje donde todos jugamos diferentes roles y aquí pues les agradecemos mucho a los que a lo largo de este semestre han estado participando aportándonos compartiéndonos lo que están haciendo lo que planean hacer cómo les está yendo qué aprendizaje ha habido porque esa es la manera somos una gran familia en ese sentido esto nos sitúa seguimos abonando uno de los grandes pilares de esta escuela que ha sido desde que se fundó la innovación la innovación en educación es nuestro mayor distintivo y es a través de ustedes los profesores que generan esta comunidad de aprendizaje esta sociedad académica que se organizó alrededor de MC Talks así es que primero felicidad muchas felicidades lo segundo pero de igual importancia muchísimas muchísimas gracias porque ustedes le dan vida a esto y le dan vida a la escuela se convierte precisamente en uno de los pilares de nuestra escuela su actividad expresada aquí me tocó oír algunos a lo largo del semestre siempre trato de estar en todos no en todos puedo todos han sido enriquecedores todos nos llevamos siempre alguna idea así es que muchísimas gracias también al equipo organizador Marcela Ángeles y todos los que están detrás Stephanie no quiero omitir a nadie también muchísimas gracias porque si estamos aquí todos los miércoles todas las sesiones gracias a ustedes que planean esto muchísimas muchísimas gracias y felicidades por este gran esfuerzo muchas gracias por sus palabras doctor Valdez y gracias por habernos acompañado tanto como orador como con este mensaje emotivo para todos los profesores muchas gracias a continuación y a nombre de la doctora Ángeles Domínguez Cuenca quien lamentablemente en esta ocasión no pudo acompañarnos vamos a transmitir los reconocimientos para cada uno de los ponentes que estuvieron acompañándonos en cada una de las sesiones o región académica vamos a comenzar con la región Ciudad de México que nos acompaña el doctor José Guillermo Domínguez Cherid quien dará lectura a los nombres de todos los participantes adelante doctor me parece que salió el doctor Cherid voy a decir que no lo veo pero bueno procederé la palabra aquí estoy me cancelaron el video así de repente porque el organizador no me dejaba verme bienvenido doctor muchas gracias estos reconocimientos son para todos los que nos han apoyado en estas series y bueno a Verónica que es la directora del departamento de nutrición a Vero muchas felicidades a Lidia que es la directora del departamento de clínicas a Natasha una de nuestras estudiantes de pues ya del último año del servicio social y a Blanca Margarita Bazán que han estado aquí les damos estos reconocimientos de igual forma a Alejandro Chávez López con estos temas que hemos visto y les quiero enviar un gran abrazo y sobre todo agradecer su compromiso no solamente en esto sino en muchas otras actividades en la escuela muchísimas gracias muchas gracias doctor a continuación cedemos la palabra a la doctora Gabriela Vázquez Sarmenta de igual manera dará lectura a los reconocimientos por parte de región occidente Guadalajara y Chihuahua bienvenida doctor muchas gracias Marcela nuevamente pues me sumo a las felicitaciones a cada uno de los ponentes la verdad esta iniciativa ha sido creo que muy innovadora y transformadora para nuestra práctica docente muchísimas gracias por su compromiso y pues en Campus Guadalajara agradecemos a Rosario Urzúa Soto con la temática C.D.E. te acompaña y a Mario Moreno López con el Q&A con tu profesor de Campus Chihuahua agradecemos a Marielena Martínez Tapia con investigación en comunidad durante la contingencia de COVID-19 muchísimas gracias profesores muchas gracias doctora Gabi por acompañarnos en nombre del doctor Manuel Pérez nos acompaña de nuevo el doctor Jorge Valdés diciendo los reconocimientos para la región Monterrey adelante doctor muy bien bueno pues tuvimos muchos invitados algunos de fuera de la escuela como Paco Enríquez el lado que nos habló de regreso al aula la verdad un privilegio contar con él Carlos Moreno Treviño estrategia educativa con enfoque cultural para fomentar la empatía entre los alumnos Araceli Franco Alcocer siempre una delicia oír a Araceli que nos habló de atención a la comunidad clínica de orientación psicológica del TEC Carla Urriola González comunicación inclusiva para reconocer las identidades individuales muy estimulante el tema me tocó estar en esa sesión bueno Elena de regreso híbrido y telesimulación Elena siempre avanzando en esto Chuy Rodríguez close up realidad extrema por Zoom Gerardo Carrillo estrategias de sobrevivencia en clases remotas mejorando el enganche y la retroalimentación Gaby Martínez Ramírez laboratorio psicológico virtual Rosanelli pues con laboratorio psicológico virtual también igual que Xochitl Garza con este mismo tema todo el equipo de psicología siempre muy interesante Yolis más conocida acá en Oftalmo Yolanda Macías desarrolla competencias en salud digital una propuesta para un modelo híbrido cosas que anda haciendo Yolis y ahí nos andan boletando algunos de nosotros Araceli Hamleton también con evaluación del y para el aprendizaje el assessment center en el programa de médico psicocano-ontólogo Carlos Presa pues también con este con este tema Carlos siempre muy activo como todo el equipo de Odonto Karen Lucía Reyes González y bueno Fer Ayala con sistema de simulación asincrónica online basada en realidad aumentada para la enseñanza y la atención del parto vaginal y creo que hasta ahí ah en nacional hombre no si es que tenemos jugadores a nivel nacional que barba César 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 Lucio comunicación inclusiva para conscientes entidades el modelo organizado en esa sesión bueno siempre en esa misma estuvo Roberta Leal Islas también placer siempre oírla bueno la doctora Libares que ya anda en otras alturas pero que nos acompaña porque ahí la viene el chat Silvia siempre con cosas que aportar no te olvides de ti no te olvides de mí y bueno la doctora Belinda Carrión ya me dijo aquí la doctora Libares que te anda en esto con investigación de pregrado que bueno pues va a ser el elemento distintivo el jefe de jefes el doctor Marco Rito Palomares con todos estos temas de investigación y este ordenamiento y hago aprovecho que menciono ahorita Marco con esta mención que hacía del instituto si se fijan estamos cubriendo ahora sí que como dirían el béisbol todas las bases desde pregrado hasta los más altos niveles de investigación y de esa experiencia queremos que los muchachos lo aprovechen nada más estoy fraseando aquí lo que nos decía el doctor Marco Rito Palomares y bueno pues un servidor que gracias a la invitación de Marcela para presentar este proyecto pudimos participar en esta pero yo diría que bueno mi reconocimiento a todos ellos por parte de Monterrey Nacional muchísimas gracias doctor gracias por por apoyarnos y pues no no queremos dejar atrás a todo el comité organizador quien está detrás de todo este proyecto de todos estos programas en la difusión de medios a Evelyn Zamora como moderadores estrellas esta temporada tuvimos a Rebeca Leiva y al doctor Dago Domínguez muchísimas gracias por todo su apoyo en el apoyo técnico a Roberto Carlos de la Cruz y como parte del equipo de la doctora Ángeles de desarrollo de la facultad liderando la doctora Ángeles Stephanie Josué Omar y una servidora en el equipo de desarrollo académico a continuación les tenemos preparado un breve resumen de lo que se vivió esta temporada de MCS la cuarta temporada como parte de este gran festejo por el cierre adelante Omar que se vivió Gracias por ver el video. 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 Invitamos una vez más a que se unan en la próxima temporada. Ya nos estamos preparando, ya tenemos las fechas disponibles que se harán a conocer durante la próxima semana para que se sumen a esta iniciativa y puedan participar con nosotros. Nos vemos pronto, nos vemos en febrero 2022 y ahora damos paso a una nueva edición que se presentará en enero, que son los Cádiz, los cuales los invitamos a participar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les deseamos unas felices fiestas próximas, que la pasen muy bien y un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Hasta luego.